Sofía Vergara y John Manganielo se separan tras 7 años de matrimonio. Sofía Vergara y John Manganielo ponen punto final a su relación. A través de un comunicado exclusivo dirigido para Pac-6, la pareja confirmó su separación luego de 7 años de matrimonio. A continuación te comparto el escrito. Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortesmente que se respete nuestra privacidad en este momento, mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas. Se lee en el comunicado compartido por los dos actores. Aunado al escrito emitido por la obra Ex Pareja, una fuente cercana a las celebridades reveló para el citado medio que Sofía y John han estado distanciados desde hace un tiempo. Según el insider Vergara y Manganielo, se comenzaron a alejar con el objetivo de velar por sus respectivos futuros. Sofía y Joe se han estado distanciando desde hace un tiempo y se están distanciando el uno al otro para contemplar su futuro, expresó la fuente. La separación del estadounidense y la colombiana se produce semana después del cumpleaños número 51 de la actriz, mismo que celebró con un viaje a Europa en compañía de amigos cercanos alejada de Joe Manganielo, lo que desató rumores de una posible ruptura. Dichos rumores se intensificaron luego de que el actor publicara una foto de ambos bajo una simple descripción. ¡Feliz cumpleaños, Sofía! La felicitación de Joe fue rápidamente catalogada como incómoda y fría por parte de los seguidores de la colombiana. Sofía Vergara y Joe Manganielo unieron lazos matrimoniales a través de una lujosa ceremonia en Palm Beach, celebrada en noviembre del año 2015. A siete años de aquel suceso, la historia de amor entre las celebridades ha llegado a su fin. ¿Pero qué te ha parecido esto? No olvides dejármelo saber en los comentarios.